Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? Hoy vamos a la última y tengo un ratito Me ha apetecido echarme un footdraft Y como nunca he subido así nada al canal Siempre suelo estar en el modo carrera Pues, no sé, me ha apetecido grabar uno Y vamos para allá De hecho, creo que es el primero que grabo este FIFA Eh, a ver 15.000 monedas, madre mía Me va a doler, eh, me va a doler A ver, eh, formaciones Que es lo primero, eh, en serio Bueno, vamos con la 433, creo yo Eh, lo que decía es que no me dio ningún footdraft este FIFA Técnicamente este es el primero, ¿vale? Y a ver, eh, capitán Yo creo que la cosa va a estar en De Bruyne Eh, por media Sí, por media vamos con De Bruyne Lo ponemos ahí en el medio centro Vamos a ver ahora El extremo izquierdo, a ver que nos sale Eh Vale, ay Oh, pensé que Me ha sido bien tener un icono, pero claro Neymar, la cartita esa de Champions Creo que es, pues, tira más, ¿no? No tiene mucha más media Vamos a dejar este icono Y ponemos a Neymar, anda Que creo que nos va a salir mucho más rentable Vamos a ponerlo ahí El extremo izquierdo Eh, ahora medio centro A ver que nos sale por aquí Pues niño Bueno, vale Tiago Yo creo que sí Ponemos a Tiago Por ahí a lo mejor Entre la Liga Española Algún Español nos puede dar con penetración Vamos a ver ahora El extremo derecho Vale, vale Lionel, ya está Lo tenemos aquí Vale, Lionel Lo ponemos aquí Extremo derecho De momento va bien la cosa Al menos las bandas Están bastante tochas A ver el medio centro defensivo ahora Que nos puede tocar Eh Bueno, aquí nos toca el normalito Eh Tengo dudas El Dani García o Roque Yo creo que Roque Porque nos da con penetración Ahí Con Tiago Con De Bruyne Yo creo que nos puede salir más rentable Roque A ver ahora Delantero Yo creo que la clave va a estar en Lucas Porque también, bueno Nos puede dar con Messi Eh Si, vente que no es una verde Pero Lucas Vale Si ponemos a Lucas mejor Que a lo mejor nos queda una Liga Española Así Relativamente buena Vamos a ver ahora El lateral izquierdo Eh Pues En principio Rose Yo diría que Rose, ¿no? Es de la Premier Vamos a ver con la Roque No nos da absolutamente nada Y Rose, bueno Tampoco sube mucho Pero Eh Nos puede quedar algo interesante De momento con esto, ¿vale? Bueno Mose yo creo Podría escoger el lateral Pero bueno Yo creo que Mose Al tener a De Bruyne por ahí Vamos a poner a Mose Sí Yo creo que sí Que la clave está en emoción Aunque no está lateral derecho en sí Sino carrilero Pero creo que nos puede quedar bien A ver si Porque a soledad Nos toca algo de la Premier Aquí a Central Y ya da con Roque A ver Eh Pues no No nos tocó nada la Premier A lo mejor al Viol Que es Español Yo creo que sí Que ahí estará la clave Xavi No da nada Sí Yo creo que Al Viol Que Que tiene con penetración con Roque Vamos a ver aquí La verdad es que un central de la Premier Sería Vale 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 Veilí Con Cielni Veilí Sin dudarlo Me encanta Me encanta Me encanta ver Tío O sea Está quietadísimo Y bueno De momento aquí Nos da con penetración Va bien la cosa En verdad Tampoco es que esté siendo muy bueno Pero bueno Más que sea Y aquí pues Madre mía Errerín por medio Será A ver El otro portero Vale Le he dado sin querer a Mandanda Que grande Pues nada Con Mandanda hasta el fin del mundo Ahora A ver ahora Que nos toca Ahora rellenar el banquillo Vale Vamos a ver Bueno Walker Ya está O sea Ya tenemos a un lateral puro Por Moses Nada mal Ahora A ver Bueno Mesuto Sil también Ya están empezando a salir Las cartitas de colores ¿No? Que esa es la gracia A ver ahora A ver Lo suyo es alguien de la Bueno Hombre Hazard me daría Pero claro Cristianito es Cristianito ¿No? Siempre va machetado Y aparte que por media Yo creo que sí Que la clave va a estar en Cristiano Aunque sea En el banquillo de Revulsivo Pero claro También está Animar ahí Nos podría dar con penetración arriba Así que La clave yo creo que va a estar en Cristiano A ver ahora En esta El Isco Bueno sí Isco en teoría ¿No? Isco ahí también En el medio Que tenemos a Thiago Y a Roque Nos daría con penetración También con ellos A ver Estos que me llevo Llevo un rato ya Tocándome basurilla Y ahora Bueno Deulofeo Yo creo que también ¿No? Porque laterales derechos Con Wall Que ya estoy cubierto Así que aquí mismo No lo necesito Y la clave va a estar en Deulofeo Los cojo Y a ver ahora El siguiente Bueno El típico plata Ya tenía que salir Bueno Aquí en verdad Igual Cogemos unos alboleos Y total no va a jugar Bueno y a ver La última carta del banquillo Que bueno vale O sea Nos sale Dayer El Hazard también estaría bien La verdad Y Bale Pero claro Dayer es un central de la Premier Creo que nos da con penetración Ahí en toda la defensa Así que voy a ordenar esto Y ahora vuelvo Bueno pues La cosa queda así 90 de química 86 de valoración A falta del entrenador Aquí es un equipito Bastante decente ¿Vale? A ver entrenador ahora Vale Sandai Pues Sandai Que hace la Premier Y nos da 178 Bueno Nada mal Vamos a los partidos ahora Madre mía Vaya equipazo Para empezar La Virgen Bueno a ver Cuidadito por aquí Que ya me están llegando Madre mía Le he durado 6 minutos a este hombre 6 minutos que le he durado Dios mío A ver Venga va Esa es Esa es Tenemos el huevo aquí Me dejan entrar perfectamente Ay dolo feo Ay dolo feo Que mal La tuve ahí La tuve Madre mía Que mal le ha sacado este corner A ver La voy a poner A ver si por casualidad Saco aquí un golito Como quien no quiere la cosa Ay pues mira Pues así Sí O sea Remate de la nada Creo que llevo un tiro En todo el partido Oye pues nada mal Bueno a ver Vale Robamos bien Tenemos espacio A ver con Nismar Que hacemos Vale 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 Me dejan entrar Quítate Messi Quítate Bien perfecto 1-2 Pues remontamos esto A lo tonto Vamos a ver si nos aferramos A este foot drag Como pueda Porque madre mía A ver si llegamos a esta victoria Vale cuidado A ver como cojo yo ahora A Bale Vale menos mal que se has frenado A ver cuidado Vale vale Que mal lo hice Le dejé todo el hueco ahí Dios Dos a dos Pues nada Otra vez a remar Uff por fin Madre mía 4-5 Mira que me ha costado este partido Pero bueno Una victoria Y vamos ahora Para el siguiente partido Eh Bueno vale Me da confianza Que tenga un lateral de delantero A ver cuidado aquí eh Vamos a ponerla A ver si por casualidad Madre mía Pero que manía De dejarme solo en el medio Así siempre tú Pues nada 1-0 Empezamos esta vez nosotros Prontito A ver si continuamos la racha Vale a ver Cuidado Cuidado Porque esta gente es muy rápida Vale está controlado Está controlado No está controlado Pues nada 1-1 eh Que no hay manera De mantener la puerta cero En este FIFA Cuesta muchísimo En verdad Venga va a ver Mmm Será plan de colgarla o algo Porque madre mía Es que no hay manera Uy que buena Que buena Madre mía Ay Dios Que suerte tuve Que suerte tuve Menos mal Venga va A ver ahora Eh Bueno Oye Neymar Que bueno es El desgraciado eh Vale Madre mía Que asco doy Como me caen todos los rechaces Tú Así sí En el 81 3-1 Esto queda sentenciado ya O sea Yo creo que la segunda victoria Ya se ve venir O sea 3-1 No creo que me remonte ¿No? Bueno pues ya para cerrar Directamente metemos el cuarto A ver si no me la para Pues perfecto 4-1 Y esto fue la segunda victoria ya Uy madre mía Uf No me gusta el pipita Y la caseta arriba Me da que me van a reventar Y la carta de esa de Dream También Aguita como va Es buenísimo A ver Cuidado aquí eh Vamos a intentar aguantar Porque Uf La tercera victoria estaría ya Que te cagas A ver esta Cuidado Adiós Dios Pensé que era penal Ah Que pena Uf Pensé que le había hecho penalti A Cristiano Ronaldo Ahí en la primera jugada Pero creo que se tiró él Pero bueno 1-0 en el 55 Y me mandan a callar encima A ver Cuidado por aquí Vale Tengo espacio eh Vamos con el bicho A ver que hace Venga Cristianito Venga Vale Vale Me están dejando entrar así Eh Vámonos 1-1 en el 80 Madre mía De la que me estoy salvando tú Bueno Mientras me dejen entrar así como ahora Todo bien Vale Y ya Cuidadito aquí Oh Lo vio bien Lo vio bien ese desmarque Nah Nada que hacer Imposible parar esa Lo hizo bien la verdad 2-1 Bueno Tengo tiempo En verdad Tengo tiempo Vamos a ver Vale Uf Menos mal A ver Cristianito Venga Hazte algo ahí Hazte algo Bien 2-2 Madre mía Vaya montaña rusa de emociones Estos partidos Dios mío 2-2 en el 93 Dos minutos después reacciono Así sí A ver ahora Es que El medio campo lo tengo ahí Perdidísimo tú A ver que hace este hombre ahora Ah Nah En el 118 Se veía venir Se veía venir Bueno esto yo Será plan de darlo por perdido ya Porque madre mía En el 118 Está complicadísimo A remontar esto ya Bueno y ahora Vamos a abrir los sobres ya Dos sobres que me han dado De recompensa Por ganar dos partidos Y bueno En este tampoco tengo Muchas esperanzas Porque es el más baratillo que hay Que bueno Que lo vemos Tampoco me ha salido gran cosa Eh Y han hecho lo mejor Así que bueno Tampoco creo que El resto sea gran cosa No A ver por ahí Eh No nada Absolutamente nada Y bueno Este último sobre Que en teoría es el tocho ¿Vale? A ver si sale algo Y mientras también Para despedir el vídeo Mientras abrimos este sobre Que bueno Eh Espero que les haya gustado El fooddraft hoy Bueno a ver Nah No me salió nada Pues eso Espero que les haya gustado El fooddraft hoy Y este vídeo que he colgado Así para variar un poco De tanto modo carrera Y si les ha gustado Y quieren más Pues nada Dejen un buen like Compartan Y suscríbanse Que no pasa nada Por hacerlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós